¡Ey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal, soy DarkFalgu y hoy os traigo chicos Will para Monster Hunter Rise Sunbreak, de acuerdo amigos, para lanza pistola. Vamos a actualizar una Will para este arma en la versión 3.0, lo que es lo mismo cuando nos han sacado a Goreg Magala Caótico. He de reconoceros, queridos amigos, que estoy bastante orgulloso de esta Will, ¿vale? Como me ha quedado cuando encajaron todas las piezas me quedé... ¡Oh, qué guapo! Así que nada amigos, no perdamos más el tiempo, venga, vamos a verla, ¡vamos para allá! ¡William, dime algo bonito! ¿Qué? Si es que nunca me dices nada, lo pone en el periódico, mira, aquí lo dice, no me quiere ni un poquito. ¡Venga, dime algo! Todas las mañanas cuando me levanto, me gustaría farmearte todo el manto. Bueno hijo, como siempre, el Monster Hunter por delante. Bueno gente, aquí os dejo mi opción personal, es la que a mí me gusta, no significa que sea la mejor lanza pistola de todas, ¿vale? Esto es muy opcional amigos, es la que os guste a cada uno. Tenemos un ataque de 330 con un afilado morado bajo, en lanza pistola no es que sea de lo más importante, elemento nitro 41, afinidad 0%, no tenemos bonus de defensa, dos espacios, uno de nivel 3 y otro de nivel 2, un espacio frenesí de nivel 2, tipo de munición largo, a mí personalmente es la que más me gusta, y nivel de munición 7, ¿vale? Me parece que el máximo es 8, pero no estoy seguro chicos. Una muy buena lanza pistola, ¿vale? Como muchas otras que hay, realmente en Monster Hunter Rise han balanceado las armas de tal manera que todas realmente quitan bastante vida y son todas muy buenas realmente. Algunas tienen más afinidad, otras mejores espacios, otras más ataque, pero realmente todas son similares, digamos, parecidas. Poco más que decir sobre el arma amigos, vamos a ver cómo tengo las armaduras alteradas y las joyas puestas, vamos para allá. Bueno señores, vamos a empezar con las joyas del arma, tenemos una joya guardián nivel 3 y una joya desafiante nivel 2. Los espacios frenesí, otra joya sangrienta de nivel 2, ole ole. Poco más que decir por el arma amigos míos, vamos a pasar a ver el casco, ole guardián, mira a tu hijo mío. Bueno gente, vamos a ver el casco, ¿vale? Es el de Battle Girls, que tenemos la joya de cuchilla de nivel 2 y como veis a la derecha le ha añadido un punto más de guardia mejorada en las alteraciones de las armaduras. Todos aquí sabemos el asco que da Battle Girls, ¿vale? Pero hay que farmearle amigos, qué remedio. Pasemos a ver la cota gente. En el pechito llevamos el ideal de Kusara elevado, bueno no predice de quién es, amigos, donde tenemos una joya de guardia más 3, joya desafiante nivel 2 y joya llamada de animave, ¿de acuerdo? Oye, ¿te puedes callar por favor? Disculpad amigos, como veis a la derecha le he puesto un punto más de ataque y le he quitado uno de filo de cuchilla, que realmente es que me sobraba un punto en esta build. Poco más por el pechito, vamos a pasar a ver las manitas. En nuestras dulces y terzas manos tenemos los brazales de un chucho pulgoso, Luna Garón, donde le he metido una joya de nivel 4 de cordótero y dos joyas de voluntad de nivel 1. Como veis a la derecha me he quedado con un punto de aumento defensivo, pero realmente lo que me interesa aquí es ese espacio de nivel 4 que antes era un espacio de nivel 2. Y además he añadido una joya de nivel 1 más, así que me gusta como quedó, pero podéis mejorarlo seguro. Vamos a pasar a ver la fajita. Ahora vamos a ver el buen rollito de kusala elevado, joya almacén más 4, joya de ataque 2 y joya de voluntad 1. Como veis a la derecha tíos le he quitado un punto de bendición divina, pero la joya nivel 3 ahora es de 4, la de 1 ahora es de 2 y se ha añadido una de nivel 1 además. Bueno pues ya está, tú pásate eso. Pero bro no lo dejaste ya hace tiempo. Tú lo has dicho, lo dejé, pero ahora es ahora. En fin gente creo que tengo que cambiar de amistades, seguimos con los pantalones ¿vale? El omio sasico que tiene nombre de perro chino. En ellos tengo puesta una joya de artillería más 4 y como veis a la derecha he conseguido añadirle un punto más de punto débil. Eso quiere decir que así a lo tonto los pantalones se han quedado con punto débil al 3, mejora de balance al 3 y bloqueo agresivo al 2. Las lanzas están saltando con estos pantacas. Vamos a pasar a ver el talismán. Aquí lo tenemos amigos, realmente me da 2 puntos de rompepartes y 2 puntos de distancia evasiva. Lo que pasa que con esos espacios para joyas le he puesto una joya de ataque y una joya de salto para maximizar distancia evasiva. Gente tengo que comunicaros una noticia de última hora y es que al parecer Capcom ha hecho un evento privado, de acuerdo, donde ha dicho que si os suscribís a este canal recibiréis mejores talismanes. Ah, 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 que no, que no os lo creéis. Al final del vídeo os pongo el clip, hombre, donde lo dice, ya lo venéis. Bueno amigos, vamos a pasar a ver cómo queda todo y no sé realmente cómo lo voy a hacer, porque no sé cómo meter todo en pantalla, vamos para allá. Por favor, puri la mordi, Dios. Bueno amigos, vamos a decirlas todas del tirón, ¿vale? Porque evidentemente son muchas y no me voy a parar a decir cada una lo que sirve, porque ya lo tendréis que saber, esta es la versión 3.0 y ya está. Ataque a nivel 7, instigador y guardia mejorada a nivel 5, punto débil, filo cuchilla, bloqueo agresivo, artillería, recuperación, distancia evasiva, antiaturdimiento, mejora de balance, bendición de kusala, domacos, doctoros a nivel 3. Tiro extra me viene con la win, no me sirve de nada amigos, carga arma a nivel 2, esto sí, y rompe partes a nivel 2 que me viene con el talismán. Datos que añadir amigos, he decidido no meterle potenciador crítico, porque considero que este arma tiene un daño mixto entre ataques físicos y ataques explosivos y disparos. Y realmente no vamos a dar tantos ataques físicos como para considerar meterle potenciador crítico y perder otra habilidad que sí me interesa más. Yo siempre suelo subir los sets balanceados entre ataque y comodidad, pero si vosotros queréis ir más ofensivo, sacrificar alguna habilidad que sea de comodidad y meterle ahí potenciador crítico. Bendición de kusala a nivel 3, esto me viene con la build y es ideal, porque así recuperaré vida pasivamente que con lanza pega muy muy bien. Y por lo demás amigos, es que sinceramente poco que añadir, ¿vale? Distancia evasiva esencial con las lanzas, bloqueo agresivo para bufarnos el ataque, filo de cuchilla porque este arma pierde bastante afiliado cuando dispara y así perderemos menos, doma cordósteros a nivel 3 para recargar más rápido mis cordósteros y spamearle todo lo que pueda el ataque de cordósteros de este arma que es una brutalidad. Y es que poco más que decir amigos, ya lo estáis viendo. ¡Una bestialidad de build! ¡No me enrollo más gente! Os voy a dejar con el clip donde dicen que si os suscribís os salen mejores talismanes. ¡Venga, vamos a verlo! Hola, buenas tardes. Queríamos comunicar que no hagáis ni caso al pargueras ese de Dalfargo. Es una mentira. Es más, las autoridades ya están yendo a por él. Si hay alguien que ve, que lo capture y lo traiga y le damos el mejor talismán del juego. Esto, eh... Debería ver los vídeos antes de mostrarlo al público. Bueno gente, yo me despido, ¿vale? Que me voy corriendo y tal. Adiós, adiós. Hasta el próximo vídeo.